Prostitución de niños y venta de drogas en la Garita Internacional de San Isidro alerta a autoridades en Tijuana. Teníamos antecedentes de prostitución infantil, de abuso de menores. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Pedro Cruz Camarena, reveló que no solo hay antecedentes de prostitución infantil, de abuso de menores, también de venta de droga. Es que subían ahí niños o niñas a los autos. Cuando la línea empezaba a entrar a la Garita, hacían su trabajo, esos delitos, y los bajaban ya próximos a la Garita. Entonces hicimos énfasis en las tomas aéreas para detectar algún niño que estuviera ahí recostado. Las autoridades en Tijuana aseguran que han intensificado los operativos, pero hasta ahora no hay personas detenidas vinculadas con los delitos contra niños y niñas en esa zona.